Guapurri, es cripto noticias para el día de hoy y no son muy buenas. El mercado anda como mi cabello, como mi rostro, así, míralo, ahí, anda despelucado. Hoy hemos amanecido totalmente en rojos, movimientos bruscos, pero eso no es todo, Guapurri. Te cuento que el Bitcoin sufre uno de los retrocesos más duros, llegando a caer hasta 20.300 dólares. El mercado es sumamente preocupado. El índice de miedo también ha caído a números que no habíamos visto hace mucho tiempo, llegando hasta el número 7. El Banco Central de Europa hace una reunión de urgencia por la crisis que existe en este momento en los mercados y esto podría afectar mucho la economía de las criptomonedas. De hecho, luego del anuncio empezó el bajón. El Banco Central Europeo celebra una reunión de emergencia este miércoles por la mañana, una semana después de que se anunciara un endurecimiento de la política monetaria para combatir la inflación que amplió la brecha de los costos del endurecimiento entre los países de la eurozona. Todo esto después de que se están esperando las noticias que vienen de Estados Unidos, donde también se van a tomar medidas extremas. Los funcionarios del alto mando del Banco Central dijeron anteriormente que estaban preocupados por actuar con urgencia si aumentaba el riesgo de fragmentación del mercado de deuda soberana. Pero muchos observadores lamentaron la falta de la solución concreta por parte de la institución actual. Así que eso ya se prevé que va a ser de entre el 25 al 75 por ciento lo que va a anunciar el Banco Central Europeo. Por otro lado, tenemos que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ha telegrafiado cuidadosamente aumentos de las tasas de interés durante cuatro años, parece probable que abandone el gradualismo y actúe con más fuerza para acabar con la inflación junto con las crecientes preocupaciones de que persistirá. Se espera que el Comité Federal del Mercado Abierto aumente las tasas a 75 puntos básicos por parte de las empresas del Wall Street, incluidas Goldman Sachs Group, JP Morgan, Jason Goh, entre otros que citan crecientes expectativas de inflación entre los estadounidenses que buscan mayor aumento en casi las tres décadas. El anuncio oficial se va a dar hoy a las dos de la tarde en el Eastern Time. Así que búscate ahí en Google, pones 2PMET y ahí vas a ver a qué hora es en tu país. ¿Es un buen momento para hacer trading? Pues la verdad es que sí, pero con muy poco capital, Guaporiz, porque en este momento hay mucha especulación y cuando se hacen este tipo de anuncios, el mercado tiende a ser volátil para arriba y para abajo y pues se aprovechan estos momentos para especular. ¡Pero con mucho cuidado! Por otro lado, MicroStrategy niega haber recibido un margin call contra su préstamo respaldado por Bitcoin, es lo que dice un informe. Según una historia de Reuters, este miércoles el inversionista agresivo de Bitcoin y el negocio del software estadounidense MicroStrategy no recibió un margin call sobre un préstamo respaldado por Bitcoin de 205 millones que obtuvo en marzo. Un margin call ocurre cuando se requiere que un inversionista comprometa fondos adicionales para evitar pérdidas en un trato realizado con fondos prestados. En pocas palabras, necesita poner más dinero o activos para respaldar ese préstamo, de lo contrario estaría perdiendo todo lo que dejó como garantía para ese préstamo. Así que Guaporiz, un miércoles bastante movido, Guaporiz, así que dale aquí suscribir para más criptotutoriales. Recuerda que todo esto lo tienes en kessilgonzalez.com. Déjame tus comentarios si te encantan estos resúmenes para hacerlo todos los días. ¡Chau!